Nosotros teníamos que saber cuantos estudiantes iniciamos a salir. ¿Saben qué? La arquitectura política les puede dar esa información. Nosotros no tenemos esa información. Yo porque pude entrar al sistema, puedo ver de estudiante por estudiante, pero no tenemos nosotros acceso a esa información. Entonces tendrían que acudir personalmente a la coordinación zonal para que retiren el listado de estudiantes que están asignados a la escuela. Nosotros están llegando los parfamilia, por ejemplo, a la escuela, a preguntar a qué colegio, como el señor Pau, en el caso, a preguntar a qué institución educativa está designada. Ya sabe usted. Entonces nosotros les decimos que nosotros no tenemos conocimiento, no sabemos. Vamos, vamos. Gracias. 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 Gracias.